¡Hey personitas! Bienvenidos a este nuevo gameplay de Pokémon Y pues, como pueden ver, nos encontramos en un primer gameplay de Pokémon Rojo Fuego La verdad es que es un Pokémon... no es un Pokémon como tal Rojo Fuego en solitario Como pueden ver, hay más gente por aquí porque estoy jugando Pokémon Rojo Fuego Pues, en Pokémon MMO, perdón, que no sé hablar Sí, básicamente Pokémon MMO es un juego multijugador de Pokémon Que pues te agrega Pokémon Rojo Fuego, entre otros más, ¿no? Entonces, la verdad es que le he pegado unas horas a este juego, chicos Impresionantes las horas, que es que... Yo no sé por qué no empecé a grabar desde antes Pero, lo que sí sé es que, chicos, van a ver un poco... Unos pocos gameplays de Pokémon en el canal Tampoco prometo nada de decir que va a haber gameplays otra vez en el canal Porque, pues ya saben que, pues ya van varios meses que no subo gameplays Pero, a lo mejor retomamos gameplays, a lo mejor retomamos series que dejamos por ahí Me gustaría mucho, me gustaría mucho Obviamente, contenido diario siempre tienen en este canal Ya lo saben, pero, pues nada Vamos a proceder con el gameplay, sin más Quiero enseñarles esta barbaridad de equipo, chicos Que me ha tomado Es que, simplemente vamos a empezar tranquilos Vamos a empezar por nuestro personaje Ahorita mismo, nos encontramos, como pueden ver, en Ciudad Verde Tenemos 114.000 K 114.000 K De dinero Esto es lo que tenemos de dinero actualmente Lo que he ganado, y lo que pude ganar Ya he gastado Un cuanto dinerito Ya me he gastado, ya me he fundido Ya me he fundido mucho, mucho dinero En este juego No de la vida real Pero, si, como tal, monedas del juego ¿No? Pokédolares, como se les suele decir Pero bueno Ahora sí que sí Vamos a pasar con lo primero Aquí abajo, como pueden ver Tenemos la barrita de menú Tienda de regalos Correo Servidor de comercio Pokédex PvP Comunidad Personaje Y mochila Dirán ¿Qué es todo esto? ¿No? Para los que no sepan, obviamente Pues, vamos a empezar con mi mochila Que aquí, pues, guardo objetos varios Que tengo yo, pues, que he encontrado Aquí tenemos un amuleto Tenemos bastantes cositas Un repelente Que ahorita nos vamos a poner De hecho Tenemos muchas, muchas Pero que muchas cosas, ¿no? Pero, ahora sí Esta es mi mochila, como tal Ahora vamos a personaje Actualmente En el Pokédex Tenemos solo A 59 Pokémon Registrados Como tal en el Pokémon Que he visto Que he visto, perdón Y que he capturado Pero bueno Aquí tienen mi dinero Aquí puntos de batalla Que esto no sé muy bien qué es Pero tengo cero, como pueden ver Tiempo jugado 34 horas Es una locura Es una locura Máximo de obediencia Esto es, pues El nivel Al que puedo levelear Mis Pokémon Actualmente Me gustaría En este gameplay Subirlo al 100% Si se puede No creo que sea En este gameplay La verdad Y aquí vamos A lo interesante Chicos Ya tengo Esta monedita Esta monedita No sale el nombre De las monedas Pero básicamente Son monedas De gimnasio Y las moneditas De gimnasio Moneditas de gimnasio Son medallas Son medallas Si no me equivoco Esta es la de Brock Que es la El primer gimnasio De Pokémon Rojo Fuego Este es El de El de las hermanas No sé Yo me guío Básicamente por el anime Tampoco es como que sea Demasiado fan de Pokémon La verdad es que Sé Muy poco O sea Yo de Pokémon Sé Básicamente Poquísimo Pero bueno Como pueden ver He estado aprendiendo Bastante He estado jugando Yo mis horas Aparte Y pues Básicamente He completado Todos los gimnasios Que hay Hasta el momento En Pokémon Rojo Fuego Y pues nada Mira nada más Ya tenemos todas las medallas Solo les quería enseñar esto Así que Ya no va a haber Más enfrentamientos De gimnasios Vamos a pasar Con un nivel Un poco más alto De Pokémon Rojo Fuego Un nivel Que prácticamente Ya es El final del juego Prácticamente Estamos ya En el final del juego Porque Como pueden ver Ya vamos directamente A la liga Pokémon Ahora Justo cuando les termine De enseñar El equipo Nos vamos directamente A la liga Pokémon Así que Ahora sí chicos Vamos a pasar Con el equipo Bueno Lo del Pokédex Como pueden ver aquí Es pues El Pokédex de toda la vida Aquí muestra A los Pokémon Que has visto O que has capturado Pues nada El servidor de comercio Es un servidor En el que Pues puedes comprar Como pueden ver aquí Un millón Un millón Oh bueno Un lumbron al 91 Chicos Es que de verdad Eh no Este servidor Básicamente Es un servidor de comercio Como dice ahí ¿No? Tú pones algo en venta Y viene alguien más Un jugador X Y lo compra ¿No? Entonces Ahora sí que sí Vamos a entrar Al centro Pokémon Les voy a enseñar Primero que nada La PC Y ya para finiquitar El equipo Que tenemos actualmente Ya he capturado 50 Pokémon Tampoco soy un loco Capturador de Pokémon Pero Estos son todos Los Pokémon Que tenemos actualmente No como tal En el equipo Porque los del equipo Los que uso principalmente Por así decirlo Diario Están a la derecha Los tienen aquí Es una locura Estos Pokémon Los he leveleado Los tengo Más cuidado Chicos No se puede tener A estos Pokémon Pero bueno Ahora sí que sí Eh pues como pueden ver Tenemos aquí A un Ibisur Que me gustaría cambiarlo Por esta Snorlax Que más que nada El Snorlax Lo uso por otras cosas Que van a ver Eh pues más adelante En el gameplay ¿No? Pero bueno Tenemos A un Jigglypuff No me voy a ir uno Uno por uno Porque son 50 Chicos Eh lo sé porque Pues era una misión El capturar 50 El capturar Perdón 50 Pokémon Y pues nada Los Pokémon más relevantes Para mi gusto Serían Yara 2 Que es un muy buen Pokémon Y está al 37 Chicos Eh me costó lo suyo Un Hitmonchan Que también me costó lo suyo Eh un Ibisur Un Onix Y yo diría que Un Persean Este Lo capturé Siendo un Mewtwo Y lo tuve que levelar yo Desde nivel 10 Hasta nivel 35 Fue una locura Pero bueno Estos serían Yo creo Los más relevantes Que tengo Hasta hoy En el equipo También tengo A un Dratini Y a un Lapras Locura Locura Ahora sí Sin más que agregar Voy a pasar a enseñarles El equipo Pues nada Primero que nada Tenemos Espérate Primero que nada Tenemos a Un Charizard Y dirás ¿Qué nivel? Nivel 55 55 Perdón Bueno 55 No 55 PS 166 Ahora Un Golduck Al nivel 45 PS 143 Un Snorlax Al nivel 30 PS 140 Cuidado el Snorlax Que a lo mejor Se queda en el equipo Aunque no me convence del todo Pidgeotto Nivel 49 PS 153 Este Pidgeotto Es maravilloso Y Mi Pokémon Inicial Chicos Mi Pokémon Con el que empecé El Pokémon Rojo Fuego Mi Pokémon Que Me dio Totalmente la vida Un Blastoise Nivel 55 PS 167 Este Blastoise Chicos Empezó siendo Un Squirtle Lo levelé Desde nivel 1 Prácticamente Raichu Nivel 51 Que este Me lo regaló Una amiga Y es espectacular Este Raichu Empezó siendo Un Pikachu Y como pueden ver Le metí Piedra Trueno Al nivel Creo 30 y algo Pero bueno Nivel 51 PS 130 De hecho Este Raichu Es muy Muy tope Este Raichu Me salva De bastantes Pokémon Tipo Agua Tipo Roca También Porque es que Ya mete Prácticamente Este Raichu Los Pokémon Que más uso Actualmente Son Charizard Blastoise Y Raichu Y pues nada Dicho esto chicos Ahora si que si Vamos a empezar Con el juego Vamos a empezar Con lo que viene siendo El juego Les voy a enseñar En mapita Que pues básicamente Ya no nos queda Nada de mapa De hecho Podemos ir a las islas Podemos Hacer Absolutamente Todo Podemos hacer Todo lo que queramos En el mapa O sea Prácticamente ya Lo que nos falta es Liga Pokémon Uy 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 Esto Esto de aquí No lo he completado Esto de aquí No lo he completado Bueno De esto Y esto tampoco De esto De esto vamos a hablar luego Porque no se muy bien que es Pero bueno El mapa Como pueden ver Ya lo completé Podemos ir a donde queramos Pero nosotros queremos ir A donde no podemos ir Y dirás ¿Dónde es eso? Pues básicamente a Y me toca un Pokémon chicos Dirás De vista de haber comprado Más rociadores Probablemente Probablemente Tengan razón chicos De hecho Vamos a ir Justamente ahora A comprar un poquito Más de rociadores Vamos a subir Porque No Un nivel 5 Un nivel 5 No Básicamente No No me hace nada Vamos a usar Vuelo Que es una habilidad Que tiene mi Mi Piyoto Y pues nada Vamos a Yo creo que vamos a ir Chicos Vamos a ir Aquí Que aquí ya venden Cosas más Machetadas Algo que no me gusta Mucho del Pokémon Rojo Fuego Es que Pues No en todas las tiendas Venden lo mismo Hay unas tiendas En las que venden Otras cositas Y pues No venden Máximos repelentes O cosas así Me voy a comprar 5 repelentes De estos Y 10 repelentes De estos Y dirás Te estás gastando Una pasta Y yo diré Si Siempre me gasto Esto en repelentes Porque es que Es una tortura Es una tortura Esto chicos Pues aquí está El gimnasio rojo El gimnasio Pues El penúltimo gimnasio Se podría decir Así que Vamos a ir Ahora si que si Nosotros Estamos Les voy a decir A donde vamos Nosotros vamos a intentar Llegar Aquí Pero Estamos aquí Entonces Vamos a la liga Pokémon Esto ya es Un nivel Un nivel Un nivel mayor Esto ya es Un nivel Un nivel Maribel Perdón Cuidado A ver Vamos a usar repelente Ahora si que si Bien Y pues nada Básicamente me está encantando El Pokémon Rojo Fuego La verdad No pensé que me fuera a gustar Tanto Perdón Pokémon Pero de hecho Si eh Me está encantando Pokémon Tipo Rojo Fuego Plata Esmeralda Voy a usar otro repelente Mira nada más Ahí está Esta habilidad Tiene Surf Prácticamente ya tengo Todas las habilidades Pues Por así decirlo Que necesitas Para cruzar De un lado a otro O Básicamente Que te sirvan en el juego Si es otra de las cosas Que no me termina de convencer Que les tengas que cambiar Habilidades a los Pokémon Para que puedas Pues básicamente avanzar Estoy usando repelentes Como un crack Chicos O sea literalmente Me estoy fundiendo Los repelentes Como un máquina Ahora si Vamos a empezar El puzzle De aquí Que básicamente es Mover esto Hasta Esta cosita De acá No me falta No me falta tanto Que digamos chicos Para acabar el juego O bueno Eso espero yo Aunque como es Pokémon MMO Pues no sé La verdad Cuanto nos falta Lo vamos a ir descubriendo Y pues básicamente Me 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 puse a grabar Porque Pues Me Me está encantando el juego La verdad Me está encantando el juego Y Pues sin más No sé que hago por aquí Perdóname Voy a ir Acá Y pues como pueden ver Se nota la forma de comentar Que tengo Y también En la forma La que En la forma La que juego Porque es que Estoy jugando Buah A unos niveles chicos A ver Esto por aquí Usar fuerza Digo Tampoco es como que sea Pro player Perdón Del Del Pokémon Pero Pero Me está encantando Bueno Chicos Tenemos un poquito De lag Como pueden ver Ay 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 Si A veces A veces Tengo mucho lag Eso Eso es otra de las cosas Que no me gusta Pero bueno A ver Subimos por aquí Voy a usar otro repelente Porque Es que el ir sin repelente Por aquí Chicos Uff Es 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 difícil Es muy 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 difícil Chicos Es algo que no la recomiendo Para nada Y está Prácticamente Eso es algo que no me gusta O bueno Si me gusta En verdad En verdad Me gusta Porque Tienes que comprar repelentes Hace que te metas más en el mundo de Pokémon En verdad Hace que te metas más en el mundo de Pokémon Si Que Se pasaron un poco en la generación de Pokémon También A ver No A ver Repelente ha dejado de hacer efecto Ay Vamos a Usar ahora si Los Super repelentes Que como pueden ver Aquí pone los pasos Que me quedan de repelentes Así que Mira Hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto Cruzamos aquí Esto es un puzzle Que Que tengo que Que hacer Perdón Para llegar Pues básicamente Aquí que como pueden ver Estamos ahorita mismo A nada A nada de llegar Ahora si Viene lo bueno Viene lo suculento Viene lo que nos interesa La verdad Eh Me voy a enfrentar Por fin Contra estos señores Pienso yo O no O no O no Eso los dejamos ahí de momento Porque Queremos avanzar No Queremos avanzar Voy a mover esto por aquí Me puedo bajar por acá Si 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 que puedo Ahora voy a mover esto Usas fuerza La razón por la que tengo equipado Snorlax Es por la fuerza Porque si no tuviéramos Snorlax No podríamos mover estas piedras Y sin Y sin poder mover estas piedras Chicos No podemos pasar de aquí Básicamente es Eh Pues cosa del juego Ya A ver Ahí está Hacemos esto Y básicamente Mira nada más Si quiere usar otro repelente Es que lo repelente Chicos Lo que cuesta No es normal Y tampoco Voy a dejar estos ahí De momento Ok Nosotros Antes estábamos aquí Creo Y ahora Si no me equivoco Vamos acá ¿Verdad? Si Efectivamente Vamos a Salir Vamos a salir chicos Eh Logramos salir sin enfrentamientos Aquí no he llegado De momento Uy no Bueno Bueno Aquí que es eh Uy 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 Chicos Ah Es por acá Es por acá Es por acá Uff Ok Hemos llegado No sé que nos depare La verdad es que Eh El nivel máximo Al que puedo levelar De mis Pokémon Es al nivel 62 Yo pensé que era el 67 De hecho Y los tenemos al 55 Bueno Tengo Tengo Bastantes al 50 Tengo Este que está a punto De subir al 50 Me faltarían Me faltarían estos dos Que lo subiera Al 50 Y solo tenemos Estos tres Al 50 Entonces vamos a ver Que es lo que nos depara Bueno Bueno Esto es un centro Pokémon Chicos Aquí que hay La verdad Vamos a investigar Vamos a investigar Ok ok Entiendo Vamos a hablar primero que nada Con las personas Hola aspirante al título En la liga Pokémon Tendrás que luchar contra todos los miembros De alto mando Uno tras otro Si pierdes Tendrás que volver a empezar Eso es todo A por ellos Uff 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 Esto ya son ligas mayores Esto ya estamos hablando De un nivel superior Hola Puedo ayudarte Ojo Que vende este Ojo 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 Eh Caramel de energía Que sube un Pokémon De nivel Cuanto cuesta Cantidad actual Objeto necesario Una Z Objeto necesario Es una Z Tres Eh Grande Ok Esto no se compra Esto se compra O no se compra Intercambiar No Esto se intercambia Hay cosas que se compra No No Eh Mini Z Ah ok Creo que empiezo Empiezo a entender un poco Lo que vende este señor Vuelve cuando quieras Ok Este es un vendedor De los clásicos Perdón Bueno Bueno Un momento Un momento Por favor Que me hago XD Hola Puedo ayudarte en algo Eh Uy Esta vende también Cositas De momento No vamos a comprar nada Chicos Mira Esta vende Su máximo Repelente Yo compro Super Repelentes Así que Bueno No Aquí ya no ocupamos Repelente Chicos Así que Ahora si que si Vamos a empezar Esta ya es batalla Creo yo O O no se Ahora lucharás Contra todos los del Alto mando Sin excepción Si ganas Se abrirá una puerta Y pasarás al siguiente Entrenador Buena suerte Ok 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 Chicos Ok Voy a ponerme Al Pikachu Enfrente Y vamos a testear Vamos a testear Por cierto Le puedo poner aquí A elegir seguidor Y como pueden ver Se ve aquí en la pantalla Que me está siguiendo Entonces lo voy a mover Como Pokémon inicial Y vamos a ver Que es lo que nos espera Chicos Esta es la liga Pokémon Yo soy Lorel Lorel ley Del alto mando Nadie me supera Con los Pokémon Que congelan Los movimientos Que hielan Son muy potentes Tus Pokémon Estarán a mi merced Cuando los congele Jaja Comenzamos Los Pokémon de hielo No sé contra qué tipo Son débiles Así que Uy Slowpoke Ok Creo Uy 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 Yo creo que hasta aquí Llegó el gameplay A no ser A no ser Que esto baje hasta acá Ok Le quito Tampoco le quito Escaldar Uf Dios 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 Chicos Me duele Me duele en el alma El slowpoke Evito el ataque Además Evita el ataque Además Ay 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 Me voy a cambiar al Pikachu Simplemente por probar Blastoise O Piyoto Es que Si saco al Piyoto aquí chicos Miren el nivel que tienes Que es una locura 55 Tengo solo 3 Pokémon Al 50 Y 2 están al 55 También te digo que Bien ahí por nuestra parte De haber leveleado Bastante a nuestro Charizard Y a nuestro Blastoise Perdón A ver Me mete cítico Es poco eficaz Simplemente es un testeo Esto lo estoy haciendo por modo de testear Porque Slowbro Slowbro Bueno Cuidado Slowbro Ha usado escaldar Creo que no me quita tanto No es muy eficaz Efectivamente Lo que pasa es que me quema Me acaba de quemar al Blastoise Voy a usar Mordisco Voy a usar Mordisco Que como pueden ver Es más eficaz Mira Mi intención es básicamente Oye 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 Vamos a intentar Uy Dios Dios mío Chicos No 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 Que es esto Que es esto Chicos Que es esto Uff Ah Ah El Blastoise A su casa Básicamente Voy a intentar Sacar al pilloto Pero ya les digo yo Que me lo mata de un golpe 100% Voy a intentar usar Remolino Relajado Ah Ojo Ojo Remolino Lo que hace es básicamente Que le tira remolino Eh El El entrenador tiene que sacar otro Pokémon Así que vamos a ver que otro Pokémon tiene Tiene a Closister Que básicamente es Vamos a intentar usar remolino otra vez Aunque me va a matar al Uff Dios ¿Ves? Me lo mata Dios Ok Tiene Esto ya es nivel Esto ya es nivelito Eh Porque ya tiene aquí A sus Pokémon al 54 Este señor Así que eso significa que nosotros vamos a tener que levelear A todos nuestros Pokémon al Eh Pues Básicamente al 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 55 O básicamente por ahí Porque si no No la vamos a hacer Le meto infierno Ha evitado el ataque Ha usado surf No No, no, no Nos mata Nos mata Nos mata Nos mata Normal Normal Ay, de verdad Voy a usar a Raichu Pero es que Esto es una paliza Chicos Esto Esto es Ya les digo yo que esto es a modo de Simplemente De ver que es lo que Tenía esta señora Esta señora Perdón Uy, 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 uy Raichu Raichu Eh Raichu Como mete Mi Raichu Chicos Como mete El Raichu Voy a utilizar Trueno otra vez Mete Cítico Y nos vamos a casita Claro que si Tiene a un Jinx Al Al cincuenta y cinco No se ni que es un Jinx Con eso te digo todo Nuestro Golduck Está F Chicos O sea Literalmente Nuestro Golduck Que va a hacer Contra esta Jinx Al cincuenta y cinco Nada Lo va a matar De un golpe Lo más probable Que les dije Dios mio Y ya Para finiquitar Vamos a sacar Al Snorlax Ya para que lo mate Aparezcamos En una isla Y podamos morir En paz ¿No? A ver Ahí está Cuidado el Snorlax Que aguanta Es muy eficaz Ok No podemos subir De hecho Efectivamente No puedes subir De un entrenador Pokémon Pues Ya vimos Lo que hay en la liga Pokémon Chicos Ya tuvimos una probada De lo que es La liga Pokémon Ya tuvimos un Un sabroso Un sabroso Una sabrosa probada Se podría decir Entonces Ahora si que si chicos Yo creo que Lo voy a ir dejando Por aquí Simplemente Quería Grabar Este gameplay A modo de Que supieran Que estoy jugando Al Pokémon Rojo Fuego Y que también Supieran que Va a haber Probablemente Un poco más De contenidos De gameplay Al canal Y pues nada Voy a estar subiendo Probablemente Un poquito más Pokémon Rojo Al canal Unos Tres gameplays Cuatro gameplays Ya veremos Depende de si les gusta Mucho O si no les gusta Pero Ya lo veremos Espero les haya gustado Les ha hecho pasar Un buen momento Que es lo importante Este es el primer gameplay De Pokémon Rojo Fuego Del canal Y de Pokémon Como tal De toda la vida O sea Nunca he subido Pokémon Al canal Y esta es la primera vez Que lo subo Y pues Nada mal Pokémon Rojo Fuego Nada mal El comienzo Que le estamos dando A esta miniserie Por así decirlo Que pues tampoco No sé si la vaya a hacer Ser serio o no Pero Mira nada más Chicos Mira nada más Ya tenemos todos los gym Básicamente Nuestro camino Inicia aquí Nuestra aventura Inicia aquí Justamente donde Ya vamos a acabar el juego O eso espero yo En el que podemos vencer La liga Pokémon O eso espero yo Y levelear a mis Pokémon Del 62 Mínimamente Yo creo que Si grabo Otro gameplay Va a ser leveleando A los Pokémon Chicos Porque es una locura Esto Así que pues nada Yo lo voy dejando Por aquí Espero les haya gustado Les ha hecho pasar Un buen momento Que es lo importante Yo me retiro Y nos vemos mañana Con más Chao Chao